Cada dos horas una persona es desaparecida en México. En los últimos 10 años suman más de 30 mil quienes faltan en casa. Para traerlos de vuelta, cientos de familiares han salido a hacer lo que el Estado no, buscar. Buscar vida, buscar cuerpos, buscar justicia. Buscadores es una serie documental que retrata la conversión de madres, padres, hermanos, hijos y parejas de personas desaparecidas en antropólogos forenses, gestores, abogados, investigadores y peritos, asumiendo funciones que son obligación del Estado. Dejaron la casa, el trabajo, incluso a la familia misma, para capacitarse en talleres o para perfeccionar la intuición. Sus prioridades cambiaron radicalmente y se notan en las herramientas que ocupan la mesa del comedor o la sala de la casa. Libros de derecho, mapas, manuales de anatomía, palas, picos, varillas, equipo de espeleología, georradares, drones, bateas. De manera individual o colectiva, organizan cuadrillas, ya sea para buscar bodegas o ranchos de cautiverio, rastrear fosas clandestinas o excavar en expedientes la complicidad de autoridades en la desaparición de su familiar. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabezó el poeta Javier Sicilia, puso en la agenda nacional las desapariciones que, si bien habían comenzado al menos un lustro antes, en ese momento se evidenciaron cientos de casos a lo largo del país. Pero el parteaguas fue en octubre de 2014, cuando la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa en Guerrero, empujó a decenas de familias a los paisajes del país a realizar sus propias búsquedas. Hoy son expertos rastreadores del cementerio llamado México. En pie de página, contamos la historia de los buscadores, que es también la historia de un estado ausente, criminal y la historia de una década de guerra no declarada. Mirna Medina Quiñones era una vendedora de accesorios para carros en un pueblo llamado Mochicaui, del municipio de El Fuerte, en Sinaloa. Atendía su puesto con su hijo Roberto Corrales Medina, hasta aquel 14 de julio del 2014 cuando él desapareció. Mirna dejó de hacer inventarios de los accesorios para aprender a hacer inventario de expedientes de personas desaparecidas, para convertirse en una gestora ante instituciones porque comprendió que los gobiernos no iban a ayudarle a encontrar a su hijo o a los más de 200 que mujeres que la acompañan en el grupo, las rastreadoras de El Fuerte, siguen buscando. Yo estaba muy alejada de esto, igual que la mayoría de la sociedad ahorita, yo escuchaba noticias y escuchaba un desaparecido levantado. Yo decía pobrecito nada más hasta ahí. Y el 14 de julio me tocó entrar a este círculo triste. Desapareció mi hijo Roberto Corrales y ese día yo no supe hasta otro día que su papá me habló para preguntarme si estaba aquí. Y bueno, empecé a buscarlo. Primero que nada pues hacer los protocolos de ley, hacer la denuncia, preguntar dónde lo buscan. Y me encuentro con que las autoridades no los buscan. Las autoridades solamente hacen el registro, así como hago yo el registro, veo un registro interno y los busco. Pero ellos nada más hacen el registro, te toman tu denuncia y ahí se quedan archivados. Yo vendía partes para autos, desodorantes, fundos de volante, tapetes. Mi hijo me ayudaba, pero mi hijo se quiso independizar, Roberto. Él decidió trabajar por su cuenta. Yo trabajaba en una casetita ahí en Muchikawi, en una gasolinera. Ahí está, aún ya no está, hubo movimientos. Pero ahí estuvimos trabajando mucho tiempo, mi hijo y yo. Y pues de ser una vendedora de desodorantes, de piezas para autos a barato. Soy una buscadora, una rastreadora. ¿A dónde me conociste, Claudia? ¿A dónde llegaste? A esta casa. La mayoría de las personas que contactábamos por primera vez, venían aquí a tu casa, que es tu casita. Pero, pues no tenía horarios. A veces algunas personas se iban a las once, doce de la noche de aquí a la casa. Y también para algunas mujeres les quedaba muy lejos. Ya ves que no está muy fácil llegar aquí a la casa. A veces desistían, no venían porque no daban con la casita. Y platicando con la mayoría de las mujeres, ¿por qué no cierras aquí y haces una oficina? Me dijo, aquí es mi casa. No, Uli, que es mi casa. Es mi casa, no. Pero es que necesitas ya, ya es mucha gente. Ya no éramos 34, ya no éramos 78, ya no éramos 120, ya éramos más. Aquí nosotros ya trabajamos con cómo les está bien. Ya fuimos, tenemos nuestro croquis de fosas comunes. Tenemos la información. Y de hecho de ahí vamos a sacar varias exhumaciones porque no tiene caso exhumarlos todos, dependiendo de los que... Por lo pronto vamos a exhumarlos que pensamos que van a ser de nosotros por las investigaciones y por las fechas primero. Y después vamos a trabajar de las contras con que sacan los pichas. Los pichos son tan responsables. Pues mira, las personas acuérdate que llegan con nosotros a hacer su denuncia. Nosotros les hacemos un expediente interno y a veces la persona nos tiene más confianza nosotros de contarnos pues que la autoridad pone el mismo temor. Por eso es que esta era la ficha que teníamos nosotros para exponerla. Pero tenemos una ficha que es la interna, que es donde tenemos mucha más información, que es por ejemplo, qué hacían, donde los lugares que frecuentaban, esas cosas que nos pueden ayudar para su localización. Mira, en esta ocasión se quedó Amanda a cubrirnos aquí en la oficina y ella toma los recados. Pero nosotros tenemos de esta manera la relación de desapariciones, el nombre, la mamá, desaparecido, la fecha, el día, la dirección de la víctima indirecta. De esta manera tenemos la relación de nosotros. ¿Te das cuenta? Ahí va. Entonces, practicando yo con las muchachas, pues les hice la propuesta de que si poníamos una oficina y un día fui a arreglarme las uñas ahí frente de la oficina y vi el local desocupado. Me gustó porque ya ha sido, ¿verdad? Pasaje. Es como un pasillo grande. Y nos gustó. Nos gustó a todas y decidimos rentarla. Entre todas cooperamos para la renta. Ayer completamos la luz, ya la pagué. Ahí tengo el recibo. Tenemos cuatro días ahorita de atraso de la renta, pero pagamos la luz porque sin luz no puede trabajar la computadora y la barriga que se espera. Me enseñé barriga que espera y le digo, me dicen, va a veces ando como Ramón escondiéndome de la rentadora porque, de hecho, es consciente. Le venimos pagando el 12, el 15, pero no se entiende. Pues mira, por ejemplo, hay personas que llegan, que ni siquiera tienen la denuncia hecha ante el Ministerio Público. Les hacemos una cita, las acompañamos y, de hecho, hacemos revisiones de los expedientes y checamos que a quienes les falta ADN, les llamamos o nos llaman, tal igual les hacemos la cita para que les den esa atención. Y lo más importante, pues, es lo de las búsquedas. Buscamos el apoyo porque igual, pues, tenemos que buscar para la gasolina. Buscamos a ver a quién le vamos a dar el golpe para que nos apoye con gasolina. Mira, mis gestiones las hago con mucho gusto y yo creo que a lo mejor se me dan las cosas. Yo siempre, mi frase, siempre la he dicho a Cintia, es que en el pedir está el dar. Yo tengo una manera de pedir las cosas que casi nadie me dice que no. Entonces, el hecho de, cuando yo siento que resuelvo algo para alguien, me siento como realizada, siento como si Roberto allá donde esté, como si me hiciera, cada vez que hago algo siento que Roberto me aplaude, que Roberto me dice, vas bien o síguele así, pues, me hace sentir bien. No, 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 no.